En Pocayma, California, las autoridades están tras la pista de un joven que abusó sexualmente de una mujer anciana y además con demencia. Ella tiene 81 años. Estaba sola cuando le abrió la puerta al intruso pensando que se trataba de un familiar. Cámaras de seguridad al interior del departamento muestran cómo el hombre toma a la mujer para forzarla a cometer actos sexuales. Un familiar reaccionó ante lo ocurrido, pero no quiso identificarse. Le abrió la puerta y el muchacho se dejó entrar. Como no conoce a gente, en el video se mira. Y que él luego intentó abrazarla, acariciarla y después de eso empezó lo más horrible. La anciana no recuerda el incidente porque tiene Alzheimer y fue gracias al video que la familia pudo enterarse de esta agresión. Ahora, el perpetrador, según la policía de Los Ángeles, es un hombre hispano de 22 años, de unos 5 pies 8 pulgadas, complexión robusta, barba y llevaba gorra y camiseta color gris y pantalones cortos color negro. Si lo reconoce, avísenle a las autoridades.